¡Ey amigos! Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo hoy lunes 1 de abril 12 horas ya tenemos relojito por aquí son las 12 del día regresamos de vacaciones regresamos de semana santa espero que se le hayan pasado muy bien si salieron que hayan ido se hayan divertido muchísimo y regresado con bien a casa a lo mejor ahorita ya están en el trabajo incluso los chicos que están en la escuela pues todavía creo que están de vacaciones y bueno nosotros nos tomamos unos días también de descanso y de preparativo para ya poder realizar bien y en forma nuestro programa en vivo todos los días y siempre trataremos que sea a esta hora a las 12 del día tiempo de la ciudad de méxico y bueno les doy la bienvenida muchísimas gracias por estar aquí ahora sí ya vamos a poder comunicarnos platicar discutir un poquito más en vivo porque ahora sí tienes el chat para poder nosotros interactuar y bueno que vamos a tener en nuestro programa de hoy han pasado muchas cosas en este fin de semana largo de semana santa y desde luego no podemos abarcarlas todas entonces quiero arrancar la semana y esta es la propuesta de temas hoy mismo lunes primero de abril se ha publicado en el financiero la primera encuesta que vemos en abril para seguir en la línea de cómo van las candidatas rumbo a la presidencia entonces vamos a ver a fondo esa encuesta que se publica el día de hoy vamos también a hablar de este tema de los programas sociales que ha habido toda una rebatinga de que de quién son que si se pueden quitar que si no se pueden quitar entonces vamos a ver vamos a hacer un análisis de lo que sucedió por una idea que tuvo la oposición y a través desde luego de su candidata la señora xochit galvez para hacer una sugerencia al ine de unos desplegados y una publicidad entonces vamos a platicar acerca de eso también te voy a traer un vídeo que me pareció muy interesante de esta señora que es una empresaria mexicana también heredera no sean no son estos empresarios que de la nada crean un imperio no ella es heredera de lo que fue el grupo cervecero uno de los más importantes mexicanos que era grupo modelo y ella dio una entrevista con un mensaje un tanto directo e indirecto a ricardo salinas pliego pero en general a todos los empresarios y sobre todo estos súper millonarios que se niegan se resisten a pagar impuestos y es algo que el gobierno en este sexenio ha empujado mucho no subieron impuestos pero si han empujado para que los grandes empresarios pues paguen lo que deben de pagar también te traigo un vídeo muy interesante esto ya es un poquito más en plano internacional porque hubo una entrevista al presidente de guyana irfan ali y el reportero de la bbc le estaba cuestionando respecto al calentamiento global a la contaminación y cómo es que guyana tiene algunos proyectos de energías fósiles y tienes que ver tenemos que ver y platicar un poco acerca de la respuesta de este presidente porque es sumamente interesante y se ha viralizado en todos lados y bueno ya como cereza del pastel y como venimos saliendo de pascuas vino saliendo de semana santa pues un videito cómico de tiktok ya sabes que la cereza del pastel aquí es de tiktok y es para reírnos un poquito y tiene que ver con jesús en su última cena entonces tenemos preparado un gran programa vámonos directamente a él y bueno vamos a empezar por aquí voy a poner para que comencemos lo que es esta encuesta me voy a hacer a un lado para que puedas ver bien de lo que vamos a hablar aquí elecciones 2024 encuesta el financiero shame bound retiene ventaja de 17 puntos sobre xochit taras un mes de campaña ya pasó un mes todavía nos quedan dos meses que vienen cargaditos desde luego con los debates va a haber tres debates el próximo va a ser ya esta semana bueno el domingo próximo por aquí lo transmitiremos en vivo por cierto y bueno vamos a ver vamos a ver esta encuesta shame bound de la coalición seguiremos haciendo historia tiene 51% de las preferencias mientras que xochit abanderada de la alianza fuerza y corazón por méxico tiene 34% te repito esta encuesta se está publicando el día de hoy primero de abril por alejandro moreno en el diario el financiero y dice luego de transcurrir el primer mes de campañas electorales claudia shame bound candidata de morena partido verde pt mantiene una ventaja de 17 puntos en las preferencias sobre xochit galvez al obtener la morenista 51 por ciento de la intención de voto frente al 34 por ciento de la candidata de la alianza de oposición pan pri prd revela la más reciente encuesta nacional de el financiero realizada en marzo ojo con esto vía telefónica esta es una encuesta vía telefónica no es una encuesta presencial casa por casa entonces esto es para tomarse en cuenta de acuerdo con el estudio el candidato de movimiento ciudadano jorge álvarez maynes cuenta con el 7% de apoyo y bueno vamos a ver directamente aquí esta gráfica intención de voto para presidente voy a tratar de hacerla un poquito más grande para que la pueda ver mejor ahí está un poquito más grande si hoy hubiera elecciones para presidente de la república por quien votaría usted claudia shame bound es la aquí la guinda 51 por ciento y podemos ver también desde luego la evolución aquí están las líneas de evolución en octubre estaba con 46 noviembre sube a 50 diciembre 52 enero baja cuatro puntos baja a 48 febrero 50 recupera y marzo recupera otro punto se coloca en 51 por ciento lo que corresponde a xochitl galvez es esta línea azul del medio donde en octubre estaba con 28 noviembre sube a 31 diciembre baja un puntito a 30 enero 32 febrero 33 marzo 34 digamos que en lo que va de este año enero febrero y marzo cada mes ha subido un punto ha sido constante en tres meses 32 a 33 33 a 34 en el caso de claudia shame bound pues también ha subido tres puntos de hecho claudia llamados subió tres puntos en el año 48 50 y 51 y xochitl galvez pues solamente dos jorge álvarez mainez es la línea naranja de aquí abajo pues octubre noviembre y diciembre cuando todavía estaba este esta rebatinga ahí con samuel garcía pues está en 8 7 7 en enero sube a 10 pero ya febrero 8 marzo 7 en verdad pues no no ha logrado levantar esta campaña de jorge álvarez mainez vamos a ver vamos a ver la siguiente gráfica que tenemos por aquí intención esta es interesante intención de votos para presidente por beneficiarios beneficiarios de programas sociales si hoy hubiera elecciones para presidente de la república por quien votaría usted y dice por claudia shame bound 64% de los beneficiarios de programas sociales de esos mismos el 21% votarían por xochitl galvez lo cual me parece a mí muy interesante que en la práctica al menos esto es lo que refleja esta encuesta del financiero no es correcto decir que todos los todas las personas que reciben algún programa social ya sean los muchachos de construyendo hacia el futuro o sean las personas de los adultos mayores con ciertas incapacidades las madres solteras en fin toda esta variedad todo este panorama de programas sociales no todos ellos votan por morena como puedes ver 64% si votarán por si votarían por xochitl por claudia shame bound 21% por xochitl galvez y por jorge álvarez mainez el 6% y mira aquí qué interesante los no beneficiarios a la gente que no tiene ningún beneficio ahí de los programas sociales 36% también se inclinan por claudia shame bound y el 47% por xochitl galvez aquí son más los que van por xochitl galvez movimiento ciudadano pues igual 8 no entonces eso como que está ahí atorado y después pregunta usted o algún familiar cercano recibe algún beneficio o apoyo de los programas sociales del gobierno federal 12% dijeron que sí ellos mismos 32% que sí que un familiar 9% ambos y 47% no ningún este ningún programa social entonces es interesante estas gráficas de aquí vamos a ver la siguiente las siguientes gráficas las que tienen que ver con opinión y conocimiento vamos a hacerlo un poquito más grande para que logres ver mejor cuál es su opinión acerca de claudia sheinbaum favorable claudia sheinbaum en favorable está hoy bueno a los últimos de marzo en 55 puntos favorables por 30 puntos desfavorables lo cual le da un diferencial de 25 puntos que es tienen mayor se le ve de manera más favorable 25 puntos de diferencia con los desfavorables y sin opinión está en 15 y cabe destacar aquí que desde junio que se mide esto de la opinión y conocimiento claudia sheinbaum pues ha subido de 44 que estaba en junio del año pasado en septiembre se colocó en 52 octubre bajo a 46 y desde entonces 49 50 49 51 y 55 digamos que el primer mes ya de campaña se ha ido para arriba la opinión favorable de claudia sheinbaum y para abajo también la opinión desfavorable vamos a ver ahora cómo está xochit galvez xochit galvez xochit galvez en lo que son los favorables que es o positivos que es la línea azul pues están en junio estaban en 24 subió 29 29 30 32 32 y hacia finales del año pasado en enero 37 por ciento 38 en febrero 39 en marzo o sea ha subido mes con mes en lo que va del año un puntito favorable y el problema de xochit galvez es que sus desfavorables históricamente desde junio que es esta línea naranja pues los trae por encima de los favorables no llegó a su punto máximo de 51 por ciento en desfavorables en noviembre del año pasado y los ha venido reduciendo sistemáticamente 50 44 46 y 43 en lo que es esta última encuesta con lo cual xochit galvez trae un menos 4 en lo que es la diferencia de opinión favorable y desfavorable pues xochit sigue en números negativos y jorge álvarez maynes que es esta última que te muestro por aquí pues un tandito de lo mismo no tiene sus desfavorables muy altos marzo hasta 43 la gráfica de jorge álvarez maynes es mucho más reducida porque recuerden que originalmente iba a ser samuel garcía el candidato en diciembre se cayó esta situación y este vino como digamos que bateador emergente jorge álvarez maynes entonces pues solamente se le ha medido desde enero hasta marzo o sea tres meses y sus negativos lejos de ir para abajo han ido para arriba 36 37 43 sus positivos pues también han crecido un poquito 13 18 y 17 entonces la medición del candidato de movimiento ciudadano pues está bastante baja no entonces vamos a ver ahora el siguiente cuadro que tiene que ver con la evaluación de las campañas repito ahorita estamos viendo la encuesta que se ha publicado el día de hoy primero de abril son las 12 con 14 minutos y la estamos ojeando directamente de la página del financiero si tú quieres echarle un ojo puedes entrar ahí por internet al financiero punto com punto mx y por ahí te vas a encontrar y bueno me pareció relevante porque es la primera encuesta que tenemos en el mes no estamos estrenando mes mes de abril estamos ya casi que a dos meses de la campaña electoral y pues esta encuesta es reveladora vamos a ver por lo que usted ha visto o escuchado que le ha parecido la campaña de claudia shenbaum 58 por ciento la califica como muy buena o buena el cat el 40 por ciento califica muy buena o buena la de xochit galvez y el 16 por ciento muy buena o buena la de jorge álvarez maínez mala o muy mala el 45 por ciento califica mala o muy mala la de movimiento ciudadano el 39 por ciento mala o muy mala la de xochit galvez y el 25 por ciento mala o muy mala la de claudia shenbaum y sin opinión están 17 21 y 39 por ciento desde luego la campaña de movimiento ciudadano es la más marginal la que menos se conoce y la de xochit galvez y claudia shenbaum podemos decir que aproximadamente el 80 por ciento de los encuestados pues si tiene una opinión ya sea positiva o negativa y pues en su gran mayoría la de claudia shenbaum la evalúan como buena o muy buena aquí hay otra gráfica interesante también a tomar en cuenta propuestas o ataques por lo que usted ha visto o escuchado que está haciendo más propuestas de gobierno o críticas y ataques a sus oponentes propuestas de gobierno es el cuadrito que está en azul claudia shenbaum se considera que ha hecho el 68 por ciento de los encuestados considera que ha hecho más propuestas de gobierno y sólo el 22 por ciento considera que ha hecho simplemente críticas y ataques xochit galvez por su parte propuestas de gobierno el 46 por ciento y muy parecido un 42 por ciento la ven simplemente como críticas y ataques y del lado de jorge álvarez maynes 29 por ciento propuestas 43 por ciento críticas o ataques y bueno pues así está más o menos esta encuesta trae algunos otros detalles ya en función de temas en particular crimen inseguridad economía empleo pues ahí ya no nos vamos a meter si tú quieres ver más detalles te repito es la encuesta que se publica el día de hoy en el financiero y lo más importante y lo más revelador de esta encuesta del financiero que repito es una encuesta telefónica entonces no es tan de fiar las más estadísticamente seguras las más fiables son las que son en persona porque porque el teléfono puede ser que lo conteste una persona que no vive en el domicilio el cual está asignado ese número telefónico entonces la muestra se empieza a distorsionar a lo mejor contesta a alguien que ni siquiera tiene credencial de elector en fin hay muchos aspectos que hacen las encuestas telefónicas como poco fiables pero bueno eso es lo que ese es el ejercicio que ha hecho el financiero y como resumen nos quedamos con este resultado donde aún así aunque no es una encuesta de mucha de mucha garantía muy fiable claudia sheinbaum está con básicamente 17 puntos de ventaja 51 por ciento contra 34 por ciento de xochit galvez 7 por ciento de álvarez maines y 8 por ciento de indefinidos que esos de los que no saben exactamente si van o no van entonces qué te parece a ti la encuesta y si quieres escribe por ahí en los comentarios te parece una encuesta fiable te gusta cómo se ve esto este esta perspectiva está esta fotografía del momento rumbo a la elección que ya es dentro de dos meses ya finalmente vamos a llegar a las elecciones y bueno déjamelo en los comentarios o si ahorita estás conectado y estás viendo la en la transmisión pues ponlo ahí en el chat y por aquí por aquí lo comentamos quiero hacer un paréntesis aquí para agradecerles a todos ustedes sus suscripciones al canal agradecerle sus comentarios agradecerle sus likes sus recomendaciones vamos creciendo en el canal bien y este y bueno yo estoy sumamente agradecido con todos ustedes vamos a poner rayos cara corazones me encanta esto de los corazones muchas gracias por ejemplo algunos que nos han escrito comentarios desde la semana pasada esperanza rodríguez carmen lópez jose aguilera ricardo hernández jose maldonado muchas gracias clemente guerrero aurelio hernández y también por ahí víctor hugo roma muchas gracias a ustedes y muchas gracias en general a todos a veces son muchos comentarios entonces pues ya no me no me da tiempo exactamente de de ver y señalarlos todos pero un infinito agradecimiento a todos ustedes y bueno vamos a continuar ahora sí con lo que seguimos porque el siguiente tema es bastante interesante mira se ha dado una total rebatinga en lo que tiene que ver con los programas sociales la semana pasada xochit galvez publicó en sus redes sociales aparentemente eran fotos de espectaculares donde firmados por el ine decían los programas sociales algo así como los programas sociales son tuyos ningún partido que gane o que pierda te puede dar los o quitar los cosas de ese tipo obviamente hubo una protesta de parte de morena porque estos no eran anuncios del ine estos serán anuncios de algún pues alguien en el cuartel general de la campaña de xochit galvez que se le ocurrió involucrar fíjate cómo la oposición el pri pan prd han siempre se han desligado desde el año pasado se desligaban de las marchas rosas que era marchas ciudadanas en defensa del ine bla 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 y todos ellos escogieron utilizar el color rosa que es un color que institucionalmente ha utilizado y se identifica con el ine y bueno eso era el discurso a lo largo de estas manifestaciones el año pasado pero qué ha pasado ahora con la campaña de la oposición que se han puesto no los colores blanque azul del pan no los colores rojo verde rojo blanco y verde del pri ni el color amarillo del prd están ojos usando justamente el color rosa lo cual ya de entrada es bastante mañoso o sea se han apropiado de esos colores que coinciden con los colores del ine bueno por ahí empieza esta situación que no está bien o sea no está bien que vayan por ese lado y ahora pues ya está la candidata y bueno obviamente el cuartel general este frente opositor dijeron pues vamos a publicar estas estos supuestos espectaculares como recomendación al ine para qué para luchar por la autoría de los programas sociales o sea en el fondo lo que la oposición quiere es tratar de arrebatarle votos que son de morena porque porque los programas sociales y eso eso es algo que todos sabemos o sea no no nos necesitan borrar de la memoria no pueden borrarnos de la memoria algo que es es como tal es un hecho desde hace 20 años lópez obrador traía en mente esto de los programas sociales empezando por adultos mayores este en fin y los gobiernos en su en su momento el gobierno de vicente fox desde luego se oponían decía no no hay manera de financiar esos programas y bueno el van como tal estaba en contra de los programas sociales y está bien o sea se vale que un sector político un partido político se oponga a esta iniciativa política del adversario desde luego lópez obrador empezó a ganar primero en la ciudad de méxico empezó a ganar territorio con eso implementando programas sociales en la ciudad de méxico y desde ahí ha venido se ha venido desencadenando hasta que en este gobierno incluso y por iniciativa del presidente lópez obrador del partido de morena los programas sociales incluso ya han llegado a nivel constitucional o sea sí ciertamente ya como ley ya no es arbitrario de un presidente quitarlos subirlos bajarlos ponerlos o desaparecerlos sin embargo las leyes tú sabes que en méxico si se tiene una mayoría en el congreso y se tienen iniciativas pues hasta lo que por décadas fue intocable como el petróleo mexicano desde la nacionalización con lázaro cárdenas en los años 30 bueno incluso eso se le pudo dar vuelta en la etapa de los gobiernos principalmente ya de este siglo con vicente fox felipe calderón y enrique peña nieto o sea claro que se quitar y claro que se pueden poner y se pueden hacer los ajustes legales para dar o quitar el punto es que es morena y es en particular lópez obrador el que ha dado este impulso este impulso para que los programas sociales sean de todos los mexicanos y no sean selectivos bueno pues ahora resulta que la estrategia de la oposición es empezar a confundir a la gente y este decirles que no que los programas sociales que no importa si nosotros ganamos se van a conservar bueno xochit ya está firmó con sangre ese compromiso sin embargo pues mucha de la población no les creen y no se les puede creer por varios varios dichos que ahorita vamos a ver también más adelante pero para qué vamos a cambiar para qué se cambiaría imagínate siendo alguien de 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 morena pensado como una persona de morena que le gusta esto de los programas sociales porque apoyan a sus hijos que puedan seguir en la escuela que se mantengan un poquito apartados o se mantengan apartados de pues de la de la delincuencia y todo eso y vaya se concentren en la escuela o los adultos mayores etcétera dónde cabe la idea de que alguien así que sabe que esto es obra de morena y principalmente de lópez obrador ahora la oposición quiere quitarle cambiarle el enfoque y bueno voy a votar por el pan porque no van a quitar los programas sociales y ya el ine dijo eso entonces esto es un movimiento realmente para de manera muy burda engañar a la gente vamos a ver lo que dice por aquí claudia shenbaum al respecto me voy a hacer a un lado para que puedas ver bien y vamos a vamos a ver qué es lo que menciona aquí claudia shenbaum bueno como pueden decir es un día decir que dar programas sociales es asistencia y luego decir que apoyan los programas sociales verdad que no pues ahora ya están tan desesperados que hicieron unos cartelones unos espectaculares que tienen la firma del inen hechos por ellos que dicen no se pueden quitar los programas sociales pues que la gente ya no les creen no ellos decían el ine no se toca pues quién está ahora usando el logotipo del ine ilegalmente lo que pasa es que el pueblo de méxico ya no les cree ellos si llegan ustedes creen que van a defender los programas sociales pues si no lo hacen por convicción nosotros es todo lo contrario nosotros pensamos por ejemplo que los adultos mayores son héroes de la patria porque sacaron adelante a sus familias a sus pueblos a la nación completa y por convicción porque creemos que así debe ser defendemos la pensión universal adulto mayor y vamos a garantizar porque de que vamos a llegar vamos a llegar al gobierno y vamos a garantizar su aumento bueno pues aquí está lo que dice claudia shema aún al respecto pero esto que ella menciona de estos cartelones el ine se lo le mandó a xochit galvez bajar esas publicaciones y ella pues obedeció pero la maña aquí está en que ok yo ya los bajo pero ya en el universo de las redes sociales en el universo twitter en el universo facebook en todos lados ya se replicaron e incluso se replicaron a manera de vídeos y a mí lo que me parece todavía más tramposo es que figuras figuras pues sí muy identificables con la oposición como lo es este cartonista paco calderón que es el cartonista del referente forma del norte este pues están utilizando su poder mediático por grande o pequeño que sea vamos a ver cuántos seguidores tiene paco calderón 512 mil seguidores bueno pues él está utilizando este poder mediático para seguir esparciendo la campaña entonces xochit ella puede decir yo ya bajé el mensaje yo ya me lavo las manos no como poncio pelatos pero el problema es que claro las redes que son incontrolables y desde luego con ayuda como gente como paco calderón pues ayudan a impulsar la propaganda porque esto tal cual ya es una estrategia de propaganda y te quiero mostrar esta propaganda que distribuye paco calderón obviamente haciendo un retweet de otra cuenta y quiero que veas este vídeo este vídeo este vídeo además de de mañoso es un es un fake news porque ellos dicen que esta publicidad ya existía desde hace años lo cual no es cierto pero ellos cuentan que si mira desde el ine en 2019 vamos a ver este este clip sabías que qué nadie puede condicionar la entrega de los beneficios de algún programa social a cambio de votar por un partido político coalición o candidatura los programas sociales así como los servicios y obras públicas que realizan tanto el gobierno federal como los gobiernos locales o municipales no pertenecen a los partidos políticos coaliciones o candidaturas ya que se pagan con los impuestos de todas y todos al estar inscrita o inscrito en algún programa social de salud educativo vivienda u otro se da el derecho a recibir sus beneficios sin importar por quién votes denuncia cualquier anomalía en la fiscalía especializada en ritos electorales en el 0 1 800 8 33 72 33 o en www.fepadnet.gov.mx y si quieres conocer más sobre los criterios que emitió el ine para garantizar imparcialidad y equidad en las contiendas 2019 visita www.fepadnet.gov.mx bueno ahí le dejamos a esta a esta propaganda que su único objetivo es engañar a la gente engañar a la gente haciéndola pensar que no importa si llega a un partido o llega a otro partido los programas sociales ya están y son ya cuestión gubernamental lo cual sí es cierto o sea en parte es cierto es esta es esta manipulación de la verdad no en parte es cierto porque gracias al gobierno de lópez obrador estos programas ya han llegado a niveles constitucionales a niveles legales pero como te dije hace ratito el meollo del asunto es que las leyes se pueden hacer y deshacer y el punto clave es lo sea lo que nos debemos de fijar muy bien como ciudadanos seamos o no beneficiarios de los programas sociales es ver cuál es la intención de unos y de otros mientras que por morena sigue en este camino de lópez obrador de consolidar y cada vez mejorar los programas sociales de ayuda a la población en la oposición en el pan en específico la idea es completamente distinta y ahora te quiero enseñar este tweet de violeta vázquez rojas violeta vázquez rojas pues se hizo un tanto famosa recientemente por participar en estos programas de opinión y de contraste no y entonces ella dice en su tweet no es uso político de los programas sociales recordar que el 10 de marzo del 2020 los diputados del pan votaron en contra de la reforma al artículo cuarto para elevar los programas a rango constitucional que ahora se avergüencen de haberlo hecho no quita que lo hicieron porque porque este es un punto clave el pan como institución política y como uno de los partidos que abandera la candidatura de xochit gálvez a la presidencia ha estado históricamente en contra de los programas sociales y aquí podemos ver esta gráfica que presenta en su tweet violeta vázquez donde dice decreto por el que se reforma el artículo cuarto de la constitución y bueno viene principalmente lo voy a tratar de ser un poquito más grande para que lo logres lo alcances a ver dice grupo parlamentario morena 243 votos a favor cero en contra cero abstenciones el pan cero votos a favor cero votos a favor cero votos a favor de subir los programas sociales a nivel constitucional el pan cero votos a favor 46 en contra 18 abstenciones y aquí es interesante ver esto el pri voto con morena 39 votos a favor el pt desde luego votó con morena 35 a favor movimiento ciudadano 26 a favor el pes 21 a favor el prd 7 a favor 1 en contra esto llama la atención partido verde 13 a favor y sp 1 a favor 2 en contra pero aquí lo que hay que subrayar muchísimo porque es lo más destacable el pan cero votos a favor 46 en contra entonces esto esto es del 2020 esto es la votación en el congreso para subir los programas sociales a nivel constitucional con qué cara vienen a decir hoy en día que están a favor de todos los programas sociales si apenas hace unos años votaron en contra esta es la la gran contradicción que incluso la tienen que firmar con sangre para que se les crea como decía ahí claudia sheinbaum vamos a ver este segmento de vídeo donde xochit galvez ha dicho varias veces a los programas que los programas deben ser temporales vamos a ver este segmento rápidamente es un programa social pero yo insisto es quitemos los apoyos adultos mayores ya acabaste de estar en la vida ya reiniciar no los inició antes manuel se iniciaron con fox no ese programa pero todos los demás programas hasta una persona con una discapacidad mi trabajadora del hogar tiene dos hijas los dos nietos ojos no yo lo que quisiera es que esos niños sordos pudieran tener habilidades que les permitan tener un empleo porque su mamá no va a estar con ellos toda la vida o sea que una discapacidad no te claustre no te cierre las puertas a esperar tus tres mil pesos del gobierno de por vida si una persona sorda puede ser productiva una persona con debilidad visual puede ser productiva tenemos que buscar esos entes de productividad hasta para las personas que tienen una discapacidad una persona que está en silla de ruedas puede ser programador o sea no tiene que estar esperando una ayuda y sobre todo a mí mi experiencia con los pueblos indígenas es cuando hicimos proyectos ecoturísticos date una vuelta al chiflón a las nubes a las guacamayas en chiapas 25 años después de que estuve con fox y siguen siendo proyectos exitosísimos o vete al te patea bueno esto ya lo vamos a dejar por aquí pero esto es es clave no o sea puede podemos discutir el planteamiento pero el punto esencial y esto es lo que debería de marcar una diferencia tal cual no de la candidata del pan es decir yo creo que los programas sociales este se deben de modificar muchos de ellos no tienen no tienen por qué ser permanentes etcétera etcétera entonces eso debería de ser su su bandera porque eso ha sido históricamente su opinión aquí podemos ver macario esquetino también hablando al respecto no tiene una tienen y son parte de de esta de esta agrupación que está alrededor de xochit galvez impulsando su candidatura vamos a ver qué dice macario esquetino tenemos un problema también en este incremento exagerado del salario mínimo durante el sexenio el salario mínimo ha crecido en 182 por ciento una vez ganando habrá que tomar ciertas medidas primero nuestro problema más grande en este momento es el gasto que estamos haciendo en pensiones pensiones del seguro social pensiones del liste y las pensiones de los viejitos que se han agregado bueno lo que tenemos que hacer y creo que xochitl ya empezó a dar algunas ideas al respecto es vamos a bajarle a lo que le estamos metiendo a pemex entonces si se lo quitamos a pemex con eso nos alcanza para financiar una parte de las pensiones y podemos ir posponiendo y administrando el proceso para empezar a recaudar mejor administrar bien a quien se le entrega pensión y a quien no porque no todo mundo debería tener pensión eso no tiene que decirlo xochitl yo nomás se lo digo a ustedes para que no se lo digan a nadie no lo pongan en los tweets pues ya lo pusimos en un vídeo de youtube macario lo siento esto es lo que la oposición trae como programa está mal está bien depende a lo mejor tú estás de acuerdo con lo que dice la oposición a lo mejor no el problema es que esta oposición se ha querido subir en la cuestión de los programas sociales para hacer pensar a la gente que sus programas sociales no corren ningún riesgo y la realidad es que el programa que trae sobre todo el pan para un hipotético gobierno de xochitl galvez es una revisión a fondo no hacerlos permanentes si reducirlos y como dice macario no todos deberían de recibir no deberían de ser universal en los programas sociales entonces esto es ir ya más con la verdad de frente pero pareciera que la oposición le tiene miedo a ir con la verdad y porque le tienen miedo porque saben saben que la mayoría de la gente que recibe programas sociales pues si de algo puede ser que tengan miedo es que se dice que si llega estos estos políticos esta oposición al gobierno sus programas sociales se pueden ver en la tablita y bueno tú puedes estar a favor o en contra de los programas sociales lo que yo creo que deberíamos estar de acuerdo es que las campañas de políticos las campañas presidenciales deberían de ser frontales decir tal cual lo que se quiere para no estar con este juego y de repente hacer este tipo de situaciones oposiciones queriendo falsificar incluso al mismísimo INE y el logotipo del INE para engañar a la gente cuando ya lo que estás buscando es engañar pues ya ahí ya caes precisamente en la propaganda y no hay propaganda posible que se le pueda confiar y pues la realidad como dice Claudia Sheinbaum es que ya no se les crea la oposición y ese es el gran gran problema de la oposición en este gobierno muy bien son las 12 41 estamos transmitiendo en vivo aquí desde la ciudad de méxico y yo soy José Bamero y vamos a pasar a nuestro siguiente tema donde vamos a ver esto tiene que ver con lo que ha sido esta rebatinga este pleito con Ricardo Salinas pliego que yéndose un poquito por los por las orillas y que el campo de golf y esto y lo otro en el centro de la discusión está el hecho de que él como muchos empresarios y no nada más empresarios gigantes como lo es él sino como otros empresarios medianos y hasta pequeños pues hacen sus estrategias fiscales para evadir impuestos no quieren pagar impuestos y mucha de la gente que está de acuerdo en salina con salinas pliego pues está en esta no de que se han acostumbrado históricamente a que pagaban menos impuestos o que podían evadir muchos impuestos haciendo ahí cochupos con sus empresas y ahorita lo que se está intentando es que los grandes empresarios sobre todo paguen todos sus impuestos y después debe de seguir con todos los empresarios entonces se entiende pero vamos a ver este ejemplo con este vídeo de la empresaria bueno ella heredó el imperio del grupo modelo ella es maría asunción aramburuzabala y vamos a ver qué dice ella no va a hacer un lado para que escuches este videito y lo comentemos a ver qué te parece cuando vendimos grupo modelo había un grupo bastante grande de accionistas que pensaban que podíamos pagar los impuestos y podríamos ampararnos y que por como se dio la transacción podríamos tener un éxito en que eso no se diera yo lo hablé directamente con mi hermana nos sentamos los dos a tomar un café y la verdad nosotros decidimos no meter ese amparo nosotros fuimos enteramos nuestros impuestos y créeme que era un valor que te hacía temblar fuimos y enteramos los impuestos hay gente que me ha dicho que soy una palabra con p por por no haberlo hecho y la verdad de las cosas que nosotros tomamos la decisión de no hacerlo porque tú date cuenta que nuestra historia o sea mi abuelo era un hombre que nació en españa en un pueblito chiquitito donde pasaban hambre él vino a méxico y méxico le dio la enorme oportunidad de su vida nosotros tenemos lo que tenemos y somos quienes somos y hacemos lo que hacemos gracias a este país gracias a esa inmenso oportunidad gracias a que méxico se volvió nuestra casa si nosotros nos hubiéramos saltado el pago de ese impuesto no me hubiera saltado el pago del impuesto mío ni el de mi hermana me hubiera saltado el pago del impuesto de mi abuelo de mi papá y el nuestro el de tres generaciones no lo puedes hacer hacía lógica meter el amparo y ver si pegaba el chicle por supuesto que sí pero nosotros no nos amparamos nosotros enteramos el impuesto y nos dimos la media vuelta y a trabajar pues así está la postura de esta de esta señora pues es la actitud deseable no todos quisiéramos que todos los empresarios en méxico tuviéramos tuvieran esa actitud o tuviéramos todos los que pagamos impuestos ya sea que paguemos muchos o paguemos poco paguemos mucho o paguemos poco pues hay que pagarlos esta idea que se ha manejado mucho históricamente desde décadas de que yo porque voy a pagar impuestos para que se los roben para que se los roben no voy a estar yo pagando impuestos pues es una es una actitud que yo en el menor de los peores casos lo veo como mezquindad mezquindad y si por pagar impuestos se complica tu la viabilidad de tu negocio no son los impuestos los que te están arruinando a ti empresario es tu capacidad como empresario tu capacidad administrativa como empresario lo que está fallando porque pagar impuestos no debe de ser un motivo de quiebra no debe de ser un motivo de de problemática a la hora de hacer los números la contabilidad de tu empresa no si no estás pagando los impuestos que deberías de pagar y no estoy hablando de hacer estrategias fiscales de abrir diferentes sociedades anónimas de empezar a triangular de distribuir tus empleados para simular que las empresas a veces no tienen utilidades para de esa manera no pagar los impuestos que debas de pagar si te sientes muy hábil muy muy inteligente por hacer eso la realidad es que simplemente es una persona muy mezquina pero afortunadamente y confío y espero que así sea la situación que estemos viviendo ya con nuestros gobiernos actuales en méxico cada vez sea menos factible que este tipo de empresarios se salgan con la suya y por eso es muy importante la la presión presión tanto mediática como gubernamental que se le hace a ricardo salinas pliego para que efectivamente pum pague sus impuestos que te parece tú qué opinas al respecto ahí déjame tus comentarios y platiquemos al respecto vamos al siguiente tema ya nada más nos falta este y este tiene que ver más con cuestión internacional lo que es el presidente de guyana irfan ali mira este diálogo en una entrevista con la bbc de londres vamos a ver este vídeo me voy a hacer a un lado para que puedas ver bien y vamos a correr corre vídeo let's take a big picture look at what's going on here over the next decade two decades it is expected that there will be 150 billion dollars worth of oil and gas extracted off your coast it's an extraordinary figure but think of it in practical terms that means according to many experts more than two billion tons of carbon emissions will come from your seabed from those reserves and be released into the atmosphere i i don't know if you as a head of state went to the cop in dubai right there let me stop you right there do you know that guyana has a forest forever that is the size of england and scotland combined pero nada más ponerte en contexto es es un vídeo que está en inglés desde luego entonces si no si no alcanzas a leer bien los subtítulos el contexto aquí es que el periodista está acusando tal cual al presidente de guyana que es un país sudamericano está ahí en la frontera con venezuela y éste lo está acusando de que siguen con esta estrategia de extraer pues básicamente petróleo y sus recursos energéticos que son los los que generan la contaminación entonces ahora los países industrializados están acusando a los países en vías de desarrollo de que ellos están contaminando y no se están no se están bajando el cinturón para ayudar a bajar el cambio climático y bajar los niveles de contaminación entonces ahí es donde es muy interesante ver la manera en la que el presidente de guyana le responde al entrevistador vamos a vamos a continuar con el vídeo y for is the stores componentes 19.5 gigatones de carbono una una zona que nos lleva a los que roban a la ация que nos lleva a emergencia las conversaciones y obligan hay una círculo deillo a unilio de protección el cambio climático es un todo la luego dearena que usamos en utilizar unaula gente la gente que distribu Tek materials alimentación biasa que los перек hoveren de Guaya人 simulation es un proyecto que brauchais que te No se ve a valor en que la gente de Guyana ha quedado. ¿Qué? Tenemos la baja deforestation en el mundo. Y ¿qué? Even con la gran explotación de la gas y el gas resource que tenemos ahora, vamos a ser net zero. Guyana va a ser net zero. Con todo nuestro explotación, vamos a ser net zero. No, no. Powerful words, Mr. President. No, no. 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 The world in the last 50 years has lost 65% of all its biodiversity. We have kept our biodiversity. Are you valuing it? Are you ready to pay for it? When is the developed world going to pay for it? Or are you in the pockets? Are you in the pockets of those who have damaged the environment? Are you in the pockets, are you and your system in the pockets of those who destroyed the environment through the Industrial Revolution and now lecturing us? Are you in their pockets? Are you paid by them? All right, all right, Mr. President. Es tremenda la respuesta que le da y desde luego lo que principalmente hace el presidente de Guyana es señalar la hipocresía de los países ya desarrollados que en las últimas cinco décadas, bueno, sobre todo hacia el final del siglo pasado, desarrollaron todo su potencial bajo el costo de deforestar en otros países muchas veces, desde luego, utilizar al máximo los recursos petroleros de gas, todo, contaminar tal cual, llevar al mundo a la situación en la que nos encontramos hoy en día y al hacer eso, desde luego ganar muchísimo dinero, ganar la predominancia económica global y estamos hablando desde luego de los países súper desarrollados, principalmente varios de los europeos occidentales, los Estados Unidos, Canadá, Australia, en general ese club de países. China también por ahí más recientemente. Y ahora ante el problema, el problema que ellos generaron, se quiere ya hacer un giro o tratar de hacer un giro donde se involucre a todo el mundo y los países en desarrollo que para su propio desarrollo necesitan y muchos de ellos disponen de los recursos petrolíferos principalmente, a que ya no los usen y les van a ser más caro el uso de esos recursos. Muchos de esos países incluso ya lo vendieron a empresas extranjeras. Entonces la hipocresía radica en que mientras yo potencia mundial durante décadas y décadas me dediqué a contaminar el mundo, pero para enriquecerme, hoy en día, en el momento en el que estamos, ya vamos todos a bajarle a contaminar. Yo ya me quedo con mi dinero y ustedes, los países en desarrollo, los países pobres, ya no pueden usar esos recursos. Mejor me van a comprar a mí la tecnología para energías limpias. Ese es el meollo de esta situación y desde luego un presidente como el presidente de Guyana les planta cara al tal cual decirles, oye, para empezar, nosotros en Guyana tenemos muchísimo, muchísimo de selva. Es un país que está ahí muy en contacto con lo que es el Amazonas. Lo hemos conservado y nuestro balance de emisiones de carbono, sí, nosotros extraemos muchos energéticos, pero nuestros recursos naturales lo nulifican. Entonces tenemos un balance de cero emisiones. ¿Cómo me vas a venir tú, Inglaterra o periodista inglés, a regañarme, a decirme cómo hacer las cosas, cómo debo de hacerlas de aquí en adelante, mientras tú te dedicaste a contaminar el mundo. Eso se llama, señor, hipocresía. Y bueno, este presidente de Guyana, realmente me aplauso. Y no sé tú qué opines. Si quieres ponlo por ahí en los comentarios, ¿qué te parece la manera en la que se le ha puesto a este entrevistador? Y es que mis amigos, ya estamos en una era diferente. Ya lo que dicta los países super desarrollados, llámese Inglaterra, llámese Estados Unidos, Alemania, ya no es ley. Francia, ya no es ley. Países latinoamericanos, países africanos, países asiáticos. Hoy en día somos países que estamos desarrollando ya no nada más nuestros países de manera económica y social, sino también alzando la voz y diciendo, este no es ya un mundo unipolar. Ahora es un mundo multipolar y lo que está sucediendo en el mundo lo está demostrando tal cual. Y a mí me parece estupenda la respuesta que le da este presidente a la BBC del Imperial Reino Unido. 12.55 del 1 de abril. Vámonos ya para cerrar nuestro programa con lo que aquí llamamos la cereza del pastel. Y es un video de TikTok de una cuenta que se llama Backdoor Humor. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no usan TikTok, pero si lo usan, vénganse por aquí. Y si no, pues yo les comparto un poquito de TikTok para que ya también no les cuenten lo que hay y lo que no hay. Me voy a hacer a un lado y esto es parte de la última cena de Jesucristo. Es una parodia, es humor y vamos a verlo antes de despedirnos. Amigos, estamos reunidos aquí en nombre del Señor para celebrar que estamos todos juntos. Jesús, habla también para acá, porfa, incluyenos. Sí, disculpa, Simón. Estamos aquí reunidos en nombre del Señor para festejar que estamos todos juntos. Sí, Jesús, pero proyecta así como para arriba. Me escuchaste, ¿no? Sí, sí, pero me gusta oír bien, ¿no? O sea, que el mensaje llegue claro. Ok, lo voy a repetir una vez más, ¿sí? ¿Me pasas la sal, por favor? Sal. Acá la tengo yo. La sal. Se la pasan, por favor. Ahí va. Gracias. Pásenla rápido. Rápido, rápido. Gracias, pásala, pásala. Estamos todos aquí reunidos en nombre del Señor para festejar. Pero la pueden regresar, por favor, porque la voy a usar. No se la queden. No, es que así no puedo. Me están interrumpiendo todo el tiempo y así yo no puedo. Ya cállate, Simón. Van cinco veces que repito lo mismo. Uy. Pues es que tienes que articular mejor, Jesús. La verdad, eres como muy introspectivo. Hablas como para adentro, como tragando. Por eso la gente no te respeta. No, no, no es eso. Yo no quiero competir en volumen contigo. Ay, ¿quién está compitiendo? Nadie está compitiendo, Jesús. O sea, no eres el centro del universo. No, no me gustan dar a los gritos. Siempre que nos reunimos a cenar, me regreso a mi casa todo ronco. Ay, bueno. Ok, ya. Todo mundo, silencio. Por favor, silencio. Porque va a hablar Jesús. ¿Y si nos sentamos unos frente a otros, no? Para mejorar la conversación. Digo, eso hace toda la gente. No sé si saben. Usualmente la gente se sienta la mitad de un lado y la mitad del otro. No, no, no. Nada más que yo sí no me siento de espaldas a Belén. Es de malazo. Además, yo me tengo que sentar junto a Mateo porque quedamos de compartir platillo. Es lo mismo si se sienta frente a ti. Claro que no es lo mismo. Yo no me quiero sentar enfrente de él. Tiene muy mal aliento. No le quiero ver la cara. Y además me patea por debajo de la mesa. No, sí. Ay, ya siéntate donde quieras, de verdad. Ay, bueno, claro. Tú lo dices porque estás al lado de Jesús. Qué fácil, ¿no? Porque me tocó. Porque llegué primero. Sí, porque siempre sientas en el restaurante al lado de todos. Ya, ya, párenle. Ya. Yo voy a tomar la iniciativa de pasarme del otro lado. ¿Ok? Me voy a levantar y la mitad se levanta conmigo. La mitad. Siéntense. Va otra vez. Me levanto y la mitad se levanta conmigo. ¿Qué? ¿Les dije que la mitad? Siéntense. A ver, siéntense todos. A ver, me voy a levantar yo. Solo yo. Nadie más se levanta. Ahí está. Ahora se levanta la mitad. No dijiste que no nos levantáramos. Pues ahora quiero que se levante la mitad. Ya, siéntense. Siéntense. Lo siento mucho, pero si Mateo se cruza, yo me cruzo también, ¿eh? ¿Me pasas el aceite de oliva, por favor? Uy, remoja el pan en el aceite con sal. No sabes qué rico sabe. Lo acabas de descubrir. Uf, qué rico. Oye, a mí no me molesta sentarme del otro lado, ¿eh? No, no, no. ¿Tú te quedas aquí, Judas? No, es que ya está apretadito aquí. ¿Qué? ¿Vas a algún lugar? Aquí te quedas. Sí me van pasando las chapatitas de regreso. Por favor, también el aceite de una vez. Va, chapatita. Ahí va de regreso. Esta es la última cena que comparto con ustedes. Intenté decir algo bonito, una frase linda, y no me dejan. Ah, qué caray. Ya terminó muy disgustado, Jesucristo. Bueno, mis amigos, pues terminamos nuestro programa del día de hoy. Son las 12.59. Y me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por darle like. Si ya llegaste hasta aquí, pues suscríbete a nuestro canal. Coméntame qué te pareció. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana para seguir platicando y discutiendo de las situaciones de política y todo lo que nos encontramos en redes sociales y en los medios aquí en Internet. Bueno, mis amigos, yo soy José Mamero. Nos vemos el día de mañana. Se portan bien. Se cuidan. Chao. 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 Chao.